Música Conocer la vida de Eugenio María de Hostos es adentrarse con la educación misma. En esta entrega de sus Cátedras Ciudadanas del Ministerio de Educación compartimos algunos datos sobre su relación con República Dominicana. El gran educador es nieto de la Dominicana María Altagracia Rodríguez y Velasco, por lo que de inicio su correspondencia con nuestro país es de carácter familiar. Esta familia se va a vivir a Mayagüez, Puerto Rico a principios del siglo XIX, producto del Tratado de Basilea firmado en 1875. Los lazos afectivos con República Dominicana siguen intactos luego de que varios de sus hijos nacieran en el país. Esta, la que se convierte en su segunda patria, marca tres momentos o estancias históricas en la vida de Eugenio María de Hostos. Después de estar un tiempo en Nueva York, marchó para la República Dominicana a buscar nuevos caminos, o sea, nuevos propósitos. El caso es que sale en 1875 y arriba el 30 de mayo del mismo año, pero a Puerto Plata. Allí se encuentra con el general Gregorio Luperón, quien lo acoge muy amablemente en su casa. Pero también allí estaba esperándole Ramón Emeterio Betances, con quien se había encontrado en Nueva York. Y allí empezaron a relacionarse con intelectuales como Federico Enrique Cicarrojal. Esto va a dar lugar a que Hostos se integre a la sociedad dominicana, a que Hostos vea a Puerto Rico y al mundo desde la República Dominicana. Un hecho que es realmente importante, no solamente para el país, sino para el mismo Hostos. Porque ya veremos que más tarde él se va a trasladar definitivamente a la República Dominicana. Inició su misión educadora en Puerto Plata y fue fundador de tres periódicos, las dos Antillas, las tres Antillas y los Antillanos. Con el objetivo de desarrollar una labor de propaganda política en favor de la independencia de Puerto Rico y de Cuba. Allí concibe su plan de escuelas normales y funda la sociedad de escuela La Educadora, con el propósito de educar al pueblo y concientizarlo sobre sus derechos ciudadanos. Con su partida hacia Venezuela, marca su salida del territorio, declarándose dominicano de sentimiento. En una carta enviada en el año 1875 al director del periódico de Santiago, La Paz. Quiero decir en alta voz que no hay pensamiento, sentimiento, acto, intención, aspiración, que no hayan tenido en mí el sello infalsificable de mi afecto razonado a este país. La segunda estancia de Hostos se produjo en 1879, pero esta vez vino con su esposa, Belinda Otilia de Ayala. Esto sucedió realmente porque ellos estaban primero en Venezuela, donde se casaron. Belinda era cubana y vino a acompañar a Hostos en ese viaje, que fue un viaje realmente de principio. Porque Hostos era muy amigo de Martín. La fuerte presión política recibida durante el régimen de Ulises Cerot y Liz hace que esta segunda estancia en República llegue a su fin en contra de su voluntad, aceptando la propuesta del gobierno chileno para que él, su esposa, sus cuatro hijos se trasladen a Chile. La gran poetisa y educadora Salomé Ureña de Enríquez pronuncia un emocionante discurso de despedida y llena de emoción le dice a Hostos, Sé bendito, yo no olvidaré el noble empeño con el que te consagraste a dignificarle en su puesto de nación libre. Te vas, pero germinará la simiente que dejas en el surco, y los frutos del porvenir se fecundarán con la savia de tus doctrinas pedagógicas. Adiós, cuando en las horas tranquilas que te esperan bajo otro cielo, acuda a tu memoria un pensamiento de amargura, en el cual palpite el nombre de mi patria. Piensa también que hay en ella corazones amigos que te recuerdan, y almas agradecidas te bendicen. Los dominicanos lo amaban, y en gratitud le despiden con tristeza a orillas del río Sama. Retorna a su patria adoptiva a solicitud del presidente Juan Isidro Jiménez Pereira, iniciando su tercera estancia el 6 de enero del año 1900, para así poder continuar en la transformación de nuestro sistema de enseñanza. Para los fines, es nombrado inspector general de enseñanza pública, desempeñando al mismo tiempo el cargo de director de la Escuela Normal de Santo Dujivo. Hostos, un personaje histórico con un nivel de ética alto, solo cobra un sueldo a pesar de ocupar los dos puestos mencionados. Desde el Parque Eugenio María de Hostos, culminamos la segunda entrega de La Vida del Gran Maestro. Hasta una próxima entrega de las Cátedras Ciudadanas del Ministerio de Educación. ¡Adiós!